La tauromaquia es creatividad inagotable. Cada instante en la arena, el torero da rienda suelta a la imaginación. Eso mismo ocurre cuando los espadas se encuentran en entrenamiento. Pues ese momento es el laboratorio perfecto para darle alas a la invención. Un gran ejemplo, un toro robot que emula la embestida del Burel en la suerte suprema para repasar con gran realismo cómo llegar a la cita. Y para darle aún más realismo, el torero inventor se viste de luces durante sus entrenamientos. La tauromaquia, imaginación mágica.